Hola ganchuleras, hoy os voy a enseñar cómo hacer una espiral de viento súper fácil 1, 2, 3, quédate con estos números porque se hace en un pisplas y te decora cualquier estancia que tengas mucho mejor si les da el viento, por eso se llaman espirales de viento en primavera o verano quedan preciosos cuando se mueven vamos con la lista de materiales vamos a utilizar hilo o lana del color que queráis puede ser un único color o puede ser una combinación de colores que os guste yo voy a utilizar estos 4 para hacer esta labor y vamos a utilizar una aguja de ganchillo pues acorde al hilo o la lana que vayáis a utilizar en concreto esta mía va a ser de 4 milímetros, a ver si se puede apreciar bien porque ahí está también vamos a utilizar tijera aguja lanera para esconder nuestras hebras o también lo podéis hacer con la aguja de ganchillo una cinta métrica o una regla para medir el largo que queréis hacer vuestro cataviento o espiral de viento y luego vamos a utilizar avalorios avalorios que podéis encontrar de madera en diferentes formas y colores también los podéis encontrar de plástico o cristal también podéis encontrar caracolas o albas de moluscos hay muchísima variedad yo en concreto voy a utilizar para este proyecto estos ojos turcos para la terminación y también para darle un poquito de peso y con todo esto que tenemos aquí comenzamos bueno pues vamos a comenzar realizando una cadeneta es una tira de puntos cadena para ello vamos a iniciar con un nudo deslizado ahí está ajustamos un poquito que no quede demasiado apretado a nuestra aguja de ganchillo y vamos a realizar tantos puntos cadena como queráis punto cadena para quien no lo sepa tomo hebra y saco tomo hebra y saco simplemente tomamos la hebra y la pasamos por el orificio y vamos a hacerla tan larga como queráis también va a influir el número de puntos cadena que hagáis dependiendo del grosor de vuestro hilo o lana porque cuanto más fino sea más puntos cadena vamos a necesitar para un largo por ejemplo si hacemos una tira de 10 centímetros si el hilo es más fino vamos a necesitar más puntos que si es una lana gruesa yo ya he finalizado mi tira de puntos cadena he hecho una tira de 100 puntos podéis hacerla más grande o más pequeña en función de lo que queráis y mirad desde aquí desde el principio sin estirar nuestra tira vamos a dejar así vamos a medir y me mide ahí lo tenéis aproximadamente unos 50 centímetros pero como os digo la podéis hacer tan grande como queráis los puntos cadena que necesitéis van a depender del grosor el hilo o la lana que estéis utilizando la aguja de ganchillo y como tejáis de fuerte de apretado más flojito bueno ahora ya después de esta de estos 100 puntos cadena vamos a hacer uno más de subida en ese que es de subida no en el siguiente vamos a pinchar sacamos nuestra hebra y hacemos un punto bajo ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto cadena de base así de fácil estoy llegando ya al final de mi tira de puntos bajos hago el último y ya voy a cambiar de color si no cambiáis de color porque lo queréis hacer todo en un tono pues seguís ahora ya lo que hacemos es sacar nuestra hebra por el último punto y ahí ajustamos muy bien mira esto ha sido el final entonces nos vamos ahora al principio para comenzar aquí bueno para ello voy a tomar mi siguiente color vamos a realizar un nodo deslizado para iniciar y nos vamos aquí al primero vamos a pinchar o bien en la base del primero aquí tenemos nuestro primer punto o bien pincháis aquí y subís con tres puntos cadena porque vamos a hacer un punto alto o bien vamos a hacer el punto alto así que va a quedar mucho mejor tomo mi hebra paso la lazada pincho en la parte superior del punto bajo que había hecho el primero saco la lazada ya tengo tres saco la lazada por dos y vuelvo a tomar y saco la lazada por los otros dos y ahí ya tengo mi primer punto alto como veis queda mucho más bonito que las tres cadenas pero podéis hacerlo como queráis tomamos de nuevo lazada y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto en esta vuelta la tercera habíamos hecho la base de puntos cadena punto bajo un punto bajo en cada punto cadena ahora vamos a hacer dos puntos altos en cada punto bajo tomo hebra paso al siguiente y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta un aumento de punto alto en cada punto bajo de la vuelta anterior con lo cual de cada punto bajo que teníamos ahora vamos a tener dos puntos altos en esta vuelta nos va a ir quedando de esta manera como veis ya de un punto estamos pasando a dos le estamos dando más curva al tejido y esto ya se va a empezar a torcer un poquito llego ya a mi último aumento vamos aquí a hacer nuestros dos puntos altos y ya como voy a cambiar de color de nuevo tomo hebra la corto saco por el último punto y ajustamos bien ahí de acuerdo ahora de nuevo mira ya como se ha torcido vamos a ir de nuevo al inicio donde comenzamos nuestro punto bajo y nuestro punto alto vamos a tomar el siguiente color en mi caso va a ser el blanco vamos a hacer nuestro nudo deslizado ajustando un poquito pero dejando siempre juego en la aguja vamos al primer punto alto aquí o bien pinchamos aquí y hacemos tres puntos cadena de subida o bien de nuevo vamos a hacer el punto alto como lo hice antes para que nos quede más bonito tomo la hebra aquí agarramos bien para que no se tuerza y no se nos escape pinchamos en el primer punto alto anterior y acomodamos aquí el nudo anterior ahí está veis tomo la azada saco por dos de nuevo tomo la azada y saco dos y ya tengo ahí mi punto alto en color blanco bien esta espiral la llamada la espiral 123 porque es así de fácil un punto bajo dos puntos altos ahora tres puntos altos un aumento triple en cada punto alto de la vuelta anterior de la vuelta anterior de esta manera de esta manera veis pasamos de uno a dos y ahora a tres y en cada punto vamos a hacer un aumento triple de puntos altos uno dos y tres puntos altos en cada punto de la vuelta anterior con esto conseguimos que todavía se rice mucho más nuestra espiral que voy a llegar a mi último punto y vamos a hacer aquí nuestro último aumento triple uno dos y tres de igual forma ya hemos terminado la vuelta corto mi hilo un trocito ahora después esconderemos las hebras saco por último punto y ajusto bueno mirad ya que serpentina se nos ha formado como veis de la tira recta se han ido haciendo estas ondas ahora ya lo que podemos hacer es ir dándole forma bueno y así nos tiene que quedar este acordeón como veis este fue nuestro primer punto nuestro inicio y este ha sido el último bueno vamos a tomar el último color en mi caso va a ser este azul más oscuro y hacemos nuestro nudo deslizado bueno ahora en lugar como hemos hecho en las otras vueltas de iniciar aquí en el primer punto vamos a iniciar en el último porque vamos a realizar punto cangrejo de acuerdo así que tomamos aquí nuestro último punto vamos a pinchar en el último punto ahí que lo veáis bien ahí que lo veáis bien mirad aquí veis en el último ahí vamos a pinchar tomando las dos hebras del punto sacamos nuestra hebra y hacemos un punto bajo ahora vamos a hacer punto cangrejo veis llevo esta colita un poquito para adelante para que no nos moleste el punto cangrejo siempre es ir hacia atrás entonces lo que debemos hacer es pinchar en el de antes en el anterior tomo la hebra la saco y cierro el punto vuelvo al anterior pincho tomo la hebra y tomo de nuevo cierro el punto ahí pinchamos tomamos hebra cierro el punto no vamos siempre para atrás vamos a hacer un punto cangrejo en cada punto alto de la vuelta anterior así de esta manera y bueno mirad qué borde tan bonito se nos está formando veis bueno pues vamos a hacer todos los puntos llego ya al final de esta vuelta me quedan estos dos puntos cangrejos por realizar uno y el último aquí ya hemos finalizado voy a dejar una hebra bastante larga tan larga como queráis cortamos nuestra hebra y la vamos a sacar aquí por el último punto de la misma manera que hemos hecho anteriormente ajustamos bien y ahora lo que voy a hacer es esconder todas estas hebras de las vueltas tanto de la parte superior como de la inferior y simplemente con la aguja lanera o con la misma aguja de ganchillo como os vaya mejor vamos a ir escondiendo por aquí nuestras hebras ahí tomamos un poquito y la llevamos hacia atrás pasamos la hebra así muy facilito y vamos a cortar el sobrante de acuerdo y con todas vamos a hacer exactamente lo mismo bueno pues ya he rematado todas mis hebras y he dejado esta hebra bien larga que va a ser la que nos sirva para colgar vamos ahora con la parte de abajo vamos a hacerle aquí un remate con una borla para la borla vamos a tomar el color que queráis o incluso podéis mezclar varios colores de los que hayáis utilizado para hacer este molino de viento y para ello vamos a tomar también una superficie la que queráis como por ejemplo esta libreta que mide aproximadamente unos 9 centímetros puede ser la funda de vuestro teléfono un trozo de cartón un trozo de plástico lo que tengáis de acuerdo y lo que vamos a hacer es enrollar nuestras hebras a nuestra superficie primero lo que hago es tomar un trozo del mismo color que el superior voy a hacerlo voy a tomar un trocito así largo como unos 40 o 50 centímetros aproximadamente así lo corto y lo voy a poner en lo que es el lomo de la libreta de acuerdo así por aquí para que me sea más cómodo y ahora ya lo que hacemos es enrollar o bien de una en una si queréis un color o todas juntas como queráis mezclando los colores de acuerdo bueno pues voy a dar algunas vueltas mirad lo coloco así más o menos para que ya esta me sirva del ancho de la libreta y así sin tomar estas hebras que van a ser las que luego nos van a servir para anudar nuestra borla vamos a ir dando vueltas así y si la tomáis pues simplemente lo separáis que os quede por aquí colgando vamos a dar unas vueltas de cada color dependiendo del grosor del hilo o de la lana pues tendréis que dar más o menos para que la borla os quede gordita yo lo voy a hacer de diferentes colores, he dado unas 12 vueltas del color blanco corto la hebra también aquí abajo, aquí es donde voy a cortar luego mi borla y coloco ahora pues este tono clarito que he utilizado también y de igual forma vamos dando vueltas doy de nuevo otras 12 vueltas de este color, corto mi hebra y finalizo con el color más oscuro de azul de nuevo coloco aquí abajo, sujeto así un poquito no pasa nada porque luego igualaremos las puntas y vamos a darle unas vueltas siempre tener en cuenta de no tomar esa y si la tomáis pues nada, la sacáis para afuera cortamos nuestra hebra y retiramos así lo voy a retirar todo bien que lo veáis bien, ¿de acuerdo? volvemos a colocar bien esta hebra como veis siempre voy aquí un poquito y ahora lo que hago es hacer un nudo en esta parte superior ¿veis? más o menos voy a ver que tenga las dos hebras del mismo largo esta está un poquito más corta bueno, pues igual por aquí así veis que queden más o menos igual que quede la borla con la cuerda centrada vamos a hacer aquí un pequeño nudo así aguantando bien sujetamos bien y ya con mucho cuidado vamos a sacar sin aflojar la parte de arriba ¿de acuerdo? retiramos ya nuestro soporte ajustamos bien, 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 bien y vamos a realizar un segundo nudo como veis este dedo lo tengo presionando aquí para que no se me suelte y vamos ajustando y hacemos un nudo ahora ya tenemos nuestra borla bien sujeta vamos a tomar por aquí por el medio y vamos a cortar todas nuestras hebras por la parte de abajo ¿veis? nos aseguramos bien que estén todas bien cortadas así, de esta manera ¿veis? bueno, peinamos muy bien para abajo y vamos a tomar un hilo que puede ser un hilo, una lana, lo que estéis utilizando, ¿eh? una hebra del mismo color que tenemos aquí o de alguno de estos otros para que resalte un poquitín más ¿de acuerdo? yo lo voy a tomar en blanco mirad y os voy a enseñar a hacer un nudo de macramé que es muy sencillito para cerrar nuestra borla para quienes no lo sepáis esto es muy importante que lo tengáis así bien bien sujeto para abajo bien peinadito y ahora colocamos nuestra hebra con un trocito de punta para arriba aquí vamos a dejar una anilla ¿veis? y ya vamos otra vez hacia arriba y aquí ya vamos ajustando si se os ha movido, colocar un poquito ¿veis? la hebra para arriba aquí una anillita y vamos a ir montando nuestras vueltas sobre esta parte así ¿veis? que la veis bien la anilla nos tiene que quedar aquí y la parte del cabito para aquí arriba bueno, pues ahora vamos a ir ajustando así y vamos a darle vueltas las vueltas que queráis pueden ser más o menos con estas ya serían suficientes pero yo le voy a dar algunas más para que quede más bonito mirad, así hago girar la borla y así no se me enrollan las hebras que tengo de la parte superior las vueltas tantas como queráis ajustando un poquito para que no nos quede el nudo holgado y no se nos mueva una vez que ya lo tenemos así ¿veis? ya he llegado aquí al punto donde tengo la hebra y la anilla vamos a cortar la hebra retiro por aquí y lo que vamos a hacer es tomar esta que es la que estábamos enrollando a pasarla por la anilla que habíamos dejado de esta manera la vamos a sujetar bien y ahora del cabito que habíamos dejado vamos tirando ¿veis? aquí si queréis podéis poner una gotita de pegamento la escondemos ahí un poquito no tiréis fuerte para pasarla del todo porque si no, no nos va a servir de mucho este nudo cortamos aquí al ras y la parte de abajo también cortamos ahí al ras cuidado de no cortar el resto de hebras así un poquito ¿veis? ya lo tenemos ya tenemos nuestra borna hecha como os digo podéis colocarle aquí un poquito de silicona o de pegamento y ahora ya lo que hacemos pues de nuevo es ajustar aquí, peinar bien que nos queden todas del mismo largo y vamos a cortar el sobrante porque esto siempre os van a quedar las puntas un poquito desparejas entonces vamos a igualar así muy facilito cortáis tomamos de diferentes puntos así de diferentes puntos y vamos cortando bien centradito bueno pues ya tenemos nuestra borna hecha mirad que fácil es hacerla vamos a colocar ahora nuestros avalorios lo que queráis ponerle con la aguja o bien lanera o bien con una aguja de canchillo más chiquitita para pasar por los orificios de los avalorios estos son chiquititos voy a utilizar la aguja lanera así de esta manera mirad voy a hacer primero aquí un nudito o dos para que quede así más bonito a ras de nuestra borla ahí veis bueno no os lo he dicho la borla queda un pelín más pequeñita que lo que utilicéis pero mira nada un pelín unos milímetros eh bueno pues ahora ya vamos a poner la hebra en nuestra aguja lanera y lo que vamos a hacer es ir colocando nuestros avalorios los vais presentando y los vais colocando que os gustan de una manera pues los dejáis así que no los vais cambiando vais cambiando colores hasta que os guste como queda bueno finalmente he colocado estos que me han gustado más y los otros eran muy chiquititos y no me pasaba esta hebra gruesa ni la aguja entonces ahora ya al finalizar aquí donde están nuestros avalorios voy a realizar de nuevo un nudo para que me queden ahí si queréis podéis hacer también en medio y vamos a tomar la parte baja de nuestro nuestra espiral de viento y vamos a pasarla por aquí y a anudar de alguna manera como sea más cómodo vamos a pasar por aquí nuestra hebra puede ser con la aguja de ganchillo o puede ser con la aguja lanera como sea más cómodo siempre os digo que tenéis que ir adaptando a como os vaya mejor bueno pues tan fácil mirad pasamos por aquí y la vamos a acostar la podríamos regresar ponerla a doble y regresarla de nuevo para aquí y anudarla aquí en la borla como queráis pues yo simplemente lo que voy a hacer aquí es un nudo es así dejad el trozo que queráis por eso siempre os digo corta la hebra larga que siempre estamos a tiempo después de cortar si la ponéis demasiado corta y os quedáis demasiado justos pues ya no hay manera de agregar más se pueden hacer nudos pero bueno no queda igual de bonito bueno pues aquí vamos a llevarla para aquí y anudarla a esconderla voy a hacer voy a hacer voy a llevarla hacia abajo voy a hacer otro nudo donde tenía el anterior hecho aquí al lado de los avalorios me aseguro que quede más o menos igual un nudo bien hecho así y lo que hago es esconder las hebras por los mismos avalorios bueno la saco aquí por uno y corto aquí mi hebra se va a quedar entre los avalorios la punta y no se va a notar nos vamos a ir ahora a la parte superior en la parte superior habíamos dejado una hebra bastante larga como os dije al menos pues unos 50 o 60 centímetros que siempre estamos a tiempo luego de cortar el sobrante mirad vamos a realizar aquí un nudo para dejarla doble aquí al ras de nuestro molino de viento vamos a hacerla bajar y en la parte superior podéis dejarla así ya tal cual esta hebra larga y colgarlo como queráis de acuerdo o en la parte superior veis vamos a buscar el centro y hacerle aquí un nudito para colgarlo por aquí por ejemplo lo voy a hacer aquí y de igual forma ya hago aquí un par de nudos para que quede gordito y se vea mejor simplemente para colgar de aquí ya nuestro nuestra espiral de viento aquí voy a cortar este sobrante poquito y listo como puedes ver quedan realmente chulísimos para colocar o bien en una terraza en un balcón un porche lo que tengas o simplemente en una habitación puedes colgarlos de la barra de la cortina porque te van a alegrar la habitación seguro espero que te haya gustado el tutorial de hoy y nos vemos como siempre en el próximo tutorial tan fácil como este